El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en Pérez Celedón informó que este viernes 3 de febrero de 7 de la mañana a 3 de la tarde habrá una suspensión del servicio de agua potable programada en varias comunidades para que lo tengan muy en cuenta. Estas son Barrio Boston, Barrio San Vicente, Barrio Pedregoso, Barrio 8 de Diciembre y Barrio Guadalupe, acá en el distrito de San Isidro de El General. Eso se debe a la reubicación de la tubería principal por trabajos que realiza el Consejo Nacional de Vialidad en un puente que comunica exactamente a la comunidad de Pedregoso. Recordemos que habían daños importantes en esa estructura, por lo tanto, varias semanas estuvo cerrado el paso y ya desde hace varios días se están realizando trabajos importantes en ese punto específico. Por lo tanto, debido a esa reubicación de la tubería es que se estará realizando esta suspensión programada del servicio de agua potable.